Bien, en el entorno del office 365 tenemos las apps principales, las principales herramientas las tenemos aquí listadas. Esta licencia en concreto es una licencia educativa para organización educativa, con lo cual, por ejemplo, vemos que el OneNote tiene una componente especial, una componente especial que quiere decir que la primera vez que lo abro, cuando abro el OneNote por primera vez, se va a dar cuenta de que yo pertenezco a una institución educacional y me va a hacer una recomendación de la creación del primer blog de notas, es uno, va a ser uno que está más o menos pensado pues por, que podría tener una cierta utilización en entornos educativos, entonces lo que me pregunta si yo voy a ser profesor, un alumno, es decir, un espacio de colaboración entre profesores y estudiantes, bueno puedo decirle yo que soy profesor, que voy a hacer un grupo de estudiantes que le voy a dar acceso a este blog de notas, etcétera, entonces crea un blog de notas por defecto, que me ha puesto aquí un ejemplo de sobre circuitos electrónicos, etcétera, pero lo que queríamos es llegar a el OneNote online, tenemos escritos un, pero este es un blog de notas personal, está en mi zona personal, sin embargo, vemos que cuando abrimos aquí, este blog de notas tiene páginas y secciones, pero abrimos aquí el, las tres rayitas, el menú este, y podemos desplegar todos los blogs de notas que tenemos al alcance, entonces, vemos aquí que tenemos este que acabamos de crear, pero también están los blogs de notas de, en este caso de, el espacio colaborativo de preparación de cursillos, es decir, yo le doy aquí, desde la herramienta OneNote, veo que le puedo dar y nos vamos directamente a abrir el espacio colaborativo del grupo, este ya no es el blog de notas de mi zona personal, sino el blog de notas de la zona de preparación de cursos, es decir, que algunas de las herramientas, no todas funcionan igual, estas son diferentes apps, pues la herramienta en concreto OneNote nos permite acceder a la, las notas tanto personales, que son las que yo crearía directamente en mi espacio, como todas aquellos blogs de notas que se hayan creado en los grupos que yo pertenezco y que se ven desde lowlook grupos. Bien, esto puede resultar de interés cuando, cuando yo quiera acceder, pues, copiar información de un, de unos cuadernos de notas personales al grupo y viceversa, que no puede resultar de interés. Es también interesante ver que en la página principal de, cuando vamos en la página principal del, del office 365, si nos vamos al OneDrive, que recordamos que es la zona de almacenamiento de mis ficheros, los blogs de nota personales se almacenan en una carpeta específica que se llama blogs de notas y aquí están los blogs personales, pero no los de grupo, los blogs de notas de grupo están dentro de la zona de trabajo colaborativo del grupo y sólo podemos acceder, accedemos por ellos normalmente mediante la herramienta Office 365 Outlook y en ella, y en ella, pues en la parte inferior, la parte de grupos, pues podemos acceder, pues, al grupo concreto en el que estamos, a los la herramienta Blog de notas. Bien, estos son los diferentes modos de hacer que tenemos a los dos blogs de notas que tengamos tanto personales como colaborativos de grupo.